Hola y bienvenidos al canal con la continuación de Pokémon Crystal y nos vemos quedando en este lugarcito Que ya es para cazar para el secaguayano Tenemos que hay alguien de un gato Tiene la otra vez Que ya tenemos que salir O sea de suerte Tiene la otra vez Vamos a hacer el enfoque Más información www.sd.mx Más información www.sd.mx Más información www.sd.mx Dime que es el sitio de la ciudad de México Más información www.sd.mx Ay, 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 perdón, 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 ay, ¿qué te decía? No, qué le suena. A ver, vamos a ver, tiramos. Vamos a tirar esto. Sí, madre, vamos a tirar esto. ¿Qué estás haciendo? Tato, loco. Creo que sale el Snickers, ¿no? O creo que ya se encuentra en el campeón. ¿Caller Victoria? O algo así. O sea, en el campo que se me dio victoria, también se le ha dado el Snickers. Es un missile. Pero nosotros no vamos por el Snickers. Ok, creo que por aquí había algo adecuado. aquí no era a ver, a ver como aquí, no, tampoco creo que aquí se había algo a ver si había un objeto me, corto, no, ni no, ni ¡Suscríbete! ¡Ay! ¡Suscríbete! ¡Ay! ¡Suscríbete! ¡Dame 44! ¡A ver qué es! ¡Dame 44! ¡Ay! ¡Tonta! ¡Descanso! ¡Bueno! ¡Nos vemos! ¡Suscríbete! ¡Nos vemos! amonos así aaaah porque no tengo repelientes a ver te chico Mochila, mochila, antídoto, cura, superpoción, caramelo, poción, ah tengo otras caramelo La mercuria, restaurar todo, antídoto, hielo, 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 hierro, esto creo que aumenta la defensa De una vez, porque si no, mochila va a estar llena No puedo recoger mas ofletas, hija de tu madre, pinche microconferro Vamos a usarlo, el cantón, el hair cross, y el cerrastro Voy a hacer el camino, no aquí en su penny Vamos a usar elнопheo Sl crimes Quitios Las 3 Númeras Más PPS Más puntos de polio Si llegamos a la ciudad ¿Cidad de Andrina? Si no, Andrina Wow, has venido por la ruta en la rampa Debe de ser genial Es un mosquita de ego Refugio de montañas Dragonal es genial, pero no lo tengo ¿Tienes un Dragonal? No ¿Quieres cambiarlo? Porque no tengo ni uno No, acabo de llegar ni a Y vamos a curarlos Aunque no hicimos nada bueno Pero bueno, no hubo que batalla Ah, hubo voces en mi cabeza Como estoy escuchando la radio Jajaja Este man Me man Aquí te piden Dragonal Vamos a curarlos Para que registre esta madre En el corazón de la remota meseta Daniel Se celebra la liga Pokémon Dicen que ahí Dicen que ahí se reúnen los mejores entrenadores de todo el país Dicen que ahí Dicen que ahí Vamos a curarlos Vamos a curarlos Vamos a curarlos Unas 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 mil A ver Vamos a curarlos Unas mil 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 un poquito movimientos quiero que olvide corte un poquito movimientos muestra fuerza no voy a con eso esto que tienes y tu? ay me tengo alergia perdón no atraves ay no hay de polvo quieres que tus pokemon olviden si ya lo hice en ciudad de endreno vive un plan que puede controlar a los dragones ay cabrón a sus antojos por ello hay muchas leyendas acerca de dragones en esta ciudad ay ay me duele un pedacito todos los expertos en dragones vienen en ciudad de endreno en? o vienen a? no se a ver aqui que hay a ver tipo maincar no no solo los elegidos pueden estar aqui por favor que queria estar aqui viejillo cascarrabias aaaaaaa diablo donde esta saliendo chaldelec ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!